Me parece mentira estar contigo y poderte mirar Siempre te veo tan bella Que me parece un sueño contigo estar Quisiera ser sangre que corre por tus venas Y así llegar hasta tu corazón Ser parte de tus latidos de amor Este pobre corazón late por ti con emoción Tú serás el sueño que jamás podré realizar Tú siempre serás la rosa que jamás podré cortar Serás estrella de altar que jamás podré alcanzar Es para ti mi amor Me parece mentira estar contigo y poderte mirar Siempre te veo tan bella Que me parece un sueño contigo estar Quisiera ser sangre que corre por tus venas Y así llegar hasta tu corazón Ser parte de tus latidos de amor Este pobre corazón late por ti con emoción Tú serás el sueño que jamás podré realizar Tú siempre serás la rosa que jamás podré cortar Serás estrella de altar